Amigos de YouTube, um, Acquit fans, whatever, sorry about that, um, estoy haciendo algo chido, unas pinches travesuras perras, estoy aquí, wait, voy a darle vuelta, no se puede, estoy haciendo travesuras aquí, y, um, estoy haciendo una pendejada para, para mover la cámara, en, en un track, en un rail, en una rala, no se como chino se diga eso, pero, um, ahí la llevo, um, tengo el primer motor montado, porque estamos, este, planeando el siguiente video, y aquí esta chingadera, estoy pegando el segundo motor para que, para que me de más torque, 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 para que jale más la pinche llanta, ok, al ratito le vamos a calar, a ver si sirve o no, tengo, tengo todo el pinche bien este jale, tengo aquí el, el power supply, lo, lo voy a desconectar, porque, si no me arranca el motor y lo estoy pegando, ves, desarmé, desarmé un pinche radio, un carro de control remoto y, pendejada y media para tratar de hacer esto, y de ahí en la cámara aquí, estoy, estoy haciendo un follow focus, una chingadera, para que cuando yo le de vuelta a esta pendejada de aquí, esto, um, se va a enfocar, y aquí tengo, el, el, pedo desarmado, wait, which one's the good, this one's the good one, ves esta pendejada de aquí, es lo que, lo que voy a, hacer pa, pa hacer ese pedo, well, anyways, es lo que estoy haciendo hoy, um, tenemos que firmarles un video nuevo y, va a ser para el disco nuevo de Revolver Soul, todos los que están esperando Revolver, aguanten chingado, hay mucho jale que hacer, ven el desmadre que tengo, y, a Francisco se le quemó la computadora, peace, 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 peace,